Hola a todo el mundo, mi nombre es Dana, el que está grabando es mi primo Jair. Entonces, para que puedan ver, estamos muy aburridos para pensar más esto. Fuimos a la tienda y las compramos unas pistolas. Vamos a ir a nuestra posición donde vamos a empezar la guerra, vamos. Ok, entonces acomodamos nuestras pistolas. Ok. ¿Escuchaste eso Jair? Sí. Checa que es, yo voy a guardar mis pistolas. ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Corran! ¡Run! Una hora más tarde... ¡Espera! ¡Todavía los zombies siguen ahí! Oh, sí es cierto, hemos seguido corriendo por un año. ¡Una hora! ¡Han venido una hora! Ok, vamos a usar nuestro movimiento secreto. ¡Alto! ¡Esparen a lo loco! ¡Han venido un movimiento espacial! ¡Tres, dos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Un minuto después haciendo este movimiento. Ok, esto ya es inútil. ¡Sube al cohete! ¿Cuál cohete? ¡Este! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vai, Zombies! ¡Tres! ¡Aaah! 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 Para continuar... ¡Hola, chicos! Si quieren ver la segunda parte de Zombie Attack, piquen aquí. Si quieren ver el siguiente video, piquen aquí. ¡Bye, chicos! ¡Aaah!